La comunidad estudiantil de la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle, Sede Norte, junto con la población quilichagüeña, realizaron un recorrido para velar y exigir la seguridad de los líderes sociales de la región. Esta marcha se realiza también en más de 80 ciudades del mundo, 30 de ellas extranjeras. El día de hoy, a viva voz decimos los estudiantes de la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle, rechazo rotundo al asesinato de líderes sociales y sí al cumplimiento del gobierno nacional en cuanto al tema de compromisos con la educación superior del país. Hoy hacemos presencia en este importante lugar, profesores de SUTEC, los estudiantes de la Universidad del Cauca, la Universidad del Valle, y marcharemos, como se está realizando a todo nivel nacional, por las diferentes calles del municipio de Santander de Quilichao, exigiendo que exista respeto a los líderes sociales y cumplimiento a los temas de educación superior. Por eso nos unimos a la voluntad unánime de todo el país para invitar a que se respete la vida, se respete la paz. La ruta definida para el día de hoy será la calle 13, a la altura del puente elevado de la carrera quinta, de la calle quinta, perdón, y transitaremos hasta el Banco Occidente, cruzando por la calle 10, hasta llegar al parque principal. Ahí estaremos enviando también mensajes de resistencia y de apoyo y en defensa de la vida y en pro de la defensa y los derechos de las víctimas. Reitero, hoy decimos no a los homicidios, no a las víctimas del conflicto armado, no a las amenazas de líderes sociales. Y le exigimos al gobierno nacional que cumpla los acuerdos con la educación superior. El objetivo de la marcha del día de hoy, 26 de julio de 2019, tiene que ver con decirle al gobierno, decirle y poner en evidencia ante la comunidad, la violación en lo concerniente a los derechos humanos de nuestros líderes y lideresas, que en el contexto social, que en el contexto del magma social, se están vulnerando sus derechos y no se respetan los mandatos constitucionales en los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por eso hoy, los sindicatos, la comunidad en general y las organizaciones universitarias, estamos rechazando rotundamente la violación de derechos humanos en el territorio colombiano.